¿Qué es el programa RUCA? que ya están dentro del programa, en este momento se necesitó hacer una convocatoria a la comunidad de Esquel, lo que necesitamos son familias de la comunidad justamente que se acerquen para alojar a tres niñas de 9, 5 y 2 años, ellas necesitan en este momento de cuidados dentro de una convivencia familiar, las tres juntas, el plazo que se estipula es de 180 días con posibilidad de que se extienda a 180 más, puede ser menos, pero eso no depende de nosotras sino de lo que se plantee en el juzgado. Bueno, un poco es eso, ellas necesitan un acompañamiento en este momento, es transitorio y es temporal, no tiene fines adoptivos, eso es como fundamental para que la gente sepa y se pueda acercar. Bueno, la idea es un poco convocar a estas familias que se acerquen al Servicio de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, aquí funciona el programa RUCA. Hagamos una aclaración, ¿en dónde están? Sí, estamos en Fontana 449, es justo enfrente a Ceros, y después si no pueden comunicarse también por las redes sociales, tenemos Facebook y tenemos Instagram, RUCA Familias Cuidadoras se llaman, y si no el teléfono del Servicio de Protección que es 2945 65 76 83. Sí, deben ser mayores de 25 años, no tener antecedentes penales, residir en la ciudad de Esquel, son hermanas ellas tres, por eso además de garantizar la convivencia familiar, es garantizar el vínculo entre ellas, entre hermanas, es por eso que se solicita que las tres vayan con la misma familia. El llamado comenzó el jueves pasado de la semana anterior, en teoría era hasta ayer, pero como se difundió en los medios, si no me equivoco, el miércoles, decidimos extender hasta hoy, con posibilidad hasta el lunes. La realidad es que nos solicitaron que sea un llamado corto, porque necesitan resolver la situación lo antes posible, pero bueno, también para publicitar un poco el RUCA, estos momentos de publicidad están buenos, más allá del tiempo que se extienda o no este llamado. Sí.